Bueno, muchas gracias Ricardo. Vamos a hablar ahora con Graal, una nueva estrella nace en ElectroGremio TV, más electroinstalador. Le vamos a dar la bienvenida a Lucía Briano, del departamento de marketing de Graal. ¿Cómo andás Lucía? Hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la presentación, viste? Nueva estrella. Muy bien, me encanta, me encanta. ¿Vos decís tanto? Bueno, bueno, nosotros acá lo que tratamos es de generar estrellas dentro del área eléctrica, porque nos hace mucha falta fundamentalmente mujeres, porque es una actividad que ha sido muy colonizada por el hombre, y bueno, es donde hay una mujer que puede aportar, ahí le damos entrada a nuestro programa. Y en Graal tenemos muchas mujeres, te voy a decir. ¿No es como mucho? ¿No es como un abuso? No, no, no porque tenemos mujeres muy inteligentes que saben muchísimo, así que vamos bien. Perfecto. Ya hemos presentado a algunas personas así de Graal. Bueno, le contamos a la gente que hoy nos acompaña, que Graal hasta el momento la hemos presentado como una empresa que está orientada a lo que es los instrumentos de medición, a la medición, pero es mucho más, ¿verdad Lucía? Sí, incorporamos constantemente nuevos productos, obviamente a demanda del público, ¿no? Nosotros, como ya te hemos contado anteriormente, y la gente sabe quizás un poco, comercializamos siempre a través de representantes comerciales a lo largo del país. Pero brindamos mucho soporte a ese usuario del producto, entonces nos llegan muchas consultas y demás de qué productos les interesaría, y en base a eso vamos haciendo nuevas incorporaciones, ¿no? Y al mismo tiempo, no solamente incorporaciones, me imagino, sino que modificaciones a cuestiones de productos o a problemas que pueden llegar a tener. Exactamente. Y es muy bueno esto del postventa, o sea, que la gente no solamente compra el producto, porque muchas veces pasa eso, que compra un producto y después el proveedor deja de traerlo, no se hace más responsable y queda solo prácticamente, y muchas veces eso forma parte, en la industria es gravísimo eso. Así que bueno, ¿por qué no me comentás, por ejemplo, ustedes hoy están presentando elementos que colaboran con el comando de maquinaria o procesos? Sí, hace poquito tiempo incorporamos tres modelos de auxiliares de comando, ¿sí? Para completar lo que sería nuestra línea de equipamiento eléctrico, que quizás en eso estábamos por ahí que nos faltaba un poquito. Entonces incorporamos tres modelos, que si querés los tengo por acá, te puedo mostrar. Adelante, adelante. Por ejemplo... No te voy a hacer preguntas técnicas, eso lo vamos a dejar para próximas notas, que técnicos de la empresa nos expliquen profundamente cada uno de ellos. Pero adelante. Yo te los quiero mostrar y que los conozcas y que el público pueda saber que desde Gralte incorporamos esos productos. Así que simplemente te los voy a mostrar resumido. Este es el GFTDS, que es un arrancador estrella triángulo, ¿sí? Utilizado generalmente, como todos sabrán, para el arranque suave de un motor trifásico. Este modelo llegó en compañía, a su vez también, del GFTMR, que es un temporizador con acción on-off, y que posee hasta 10 funciones. Que los quiero invitar a todos a visitar en nuestro sitio web, donde está la ficha de este producto, y van a poder ver, aparte de todos los atributos que tiene, estas 10 funciones que les comento. Y después, para completar esta línea, el GFT card, que es un ciclador, ¿sí? Que también quiero mostrarles en estos tres productos, que fíjense que todos comparten que son compactos, ¿sí? De un módulo, o sea... Lo cual está... Nada, nos reduce el tamaño, ¿no? No, no, me maravilla eso, porque en mis épocas, y siempre lo cuento esto, en mis épocas de trabajar en la parte eléctrica, en la parte de mantenimiento, una estrella triángula era un tablero gigantesco, era muchas veces más grande que la máquina. Mirá cómo lo llevamos ahora. Impresionante, impresionante. Y bueno, y lo que tienen de bueno estos elementos que vos estás presentando, que pueden ser agregados a líneas, por ejemplo, de contactores, y de... o sea, líneas de otras marcas, porque este elemento son prácticamente accesorios, que colaboran en la automatización, en la puesta en marcha de equipos. Bueno, bien para Graal. Seguimos sumando, seguimos sumando, así que bueno, y escuchando sobre todo a nuestro público, lo que se está necesitando en el mercado, así que bueno, para toda más información que quieran conocer de estos productos, otros de Graal, quiero invitarlos siempre a nuestro sitio web, nuestras redes o nuestro canal de YouTube, donde también tenemos videos tutoriales, y pueden encontrar toda la información de la marca, y de todos los productos, y conocernos un poquitito más, ¿no? Así es. Bueno, yo voy a pedir la ley de equidad ahí, o sea, necesitamos más hombres en Graal, por favor. Ahora te dije eso y te quedaste con eso. Tenemos repartidos, estamos completos, se podría decir. No, porque ustedes las mujeres hacen la pelea, nosotros también tenemos que... No podemos perder el terreno tampoco. Claro, claro, tal cual. Pero bueno, la próxima te mando a nuestro técnico, si querés. Muy bien, no, ya estuvo la semana pasada explicándonos algunos de los productos de Graal. Bueno, Lucía, te agradezco el humor, para empezar, y la presentación de este producto, porque creo que ayuda a tomar decisiones en un momento que alguien está buscando un producto de este tipo, y saben que Graal lo tiene. Exactamente. Así que, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, y bueno, por dejarnos participar en tu programa. No, para nada. Bueno, un saludo a la gente de Graal. Hombres y mujeres. Les mando. O mujeres y hombres. Bien. Nos vemos, Lucía. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.